Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Amar sin medir Fue mi error La forma de hallarle Más a mi corazón Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Pero es imposible Pero es imposible lograr Que entiende el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé olvidar Yo daría hasta la vida Y nada puedo hacer No sé olvidar Yo que estaré No sé olvidar No sé, no sé, no sé Un abrazo para Leo Gracias Gracias Gracias